¿Cuántas veces no ha visto el vaso donde ha tomado el atole o el plato donde tradicionalmente se comen los famosos tacos? ¿Se ha preguntado de qué están hechos? Se llama poliestireno, un derivado del plástico que tenemos a nuestro alrededor. Se conoce como unicel. Este material hoy es un riesgo para el medio ambiente si no llega al lugar indicado. El unicel ya se puede reciclar en México, pero también la posibilidad de que todo el material que se genera desde casa, oficina, escuela, todo eso se puede reintegrar de alguna u otra manera. Podemos evitar que se vaya al tiradero. En la década de los 50, el auge del plástico provocó que se fabricara a grandes cantidades. Es ahí donde los expertos dicen que debemos trabajar para que se recicle, porque fabricarlo es muy caro. Cuando tú haces un plástico por primera vez, tienes que tomar petróleo, tienes que gastar energía para llevarlo a la refinería, tienes que gastar energía para refinarlo y separar las diferentes materias primas que puedes obtener de él. Realmente el problema que existe en el país es una falta de conocimiento de cómo se deben de separar los residuos, ya que lo que buscamos es evitar la contaminación. Los especialistas proponen crear leyes que verdaderamente funcionen en materia de reciclaje, siguiendo el ejemplo internacional. Estados Unidos es un país que cobra el servicio de la basura. En México no existe este tipo de actividad. Valdría la pena considerar que a lo mejor si existe algún tipo de incentivo o costo que se tenga que pagar por parte del usuario, la gente haría mucho más conciencia en separar sus residuos. Si en algún momento un producto de estos pasa por sus manos, recíclelo para darle una segunda vida. Convertirlos en algo útil como estuches para celular, CD, marcos para fotos y reglas. Paula Roca, Azteca Noticias.